Yacu, Yacu, Yacu Presidente, ya tiene alta gente Vamos ahí, con fuerza y calor, con el corazón limpio Con el corazón de un padre ecuatoriano Vamos mi pueblo, los que están con Yacu Venga mi gente, los que están con Yacu Vamos mi pueblo, los que están con Yacu Venga mi gente, los que están con Yacu Nuevo Presidente, que es para mi gente Un hombre humilde, corazón de padre Nuevo Presidente, que es para mi gente Un hombre humilde, corazón de padre Un hombre muy nuevo, es para mi patria El pueblo unido, jamás es vencido Un hombre de arriba, de esa lista 18 El pueblo unido, jamás será vencido Eh, 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 eh Se que nada es fácil pero no imposible, tu corazoncito grande y solidario Se que nada es fácil pero no imposible, tu corazoncito grande y solidario Vamos cambio nuevo para el Ecuador, otro tiene plata, tu el corazón Vamos cambio nuevo para el Ecuador, y a tu presidente nadie vencerá El señor de la música ecuatoriana, geniales, para el pueblo con cariño La lista 18, color de arco iris, todo pachacute y de corazón La lista 18, color de arco iris, todo pachacute y de corazón Vamos mi pueblo, un cambio vendrá, Codia Cooper, gran ecuatoriano Vamos mi pueblo, un cambio vendrá, un hombre valiente, lucha con su gente Los que otros tienen, riquezas y beneficios, lo que tu tienes, corazón para el Ecuador Vamos con ese ánimo, eso ¿Dónde están los pueblos? Los que están apoyando de verdadera mente, de corazón Vamos con fuerza, hasta el último ¡Bueno que me duela! ¡Aquí somos! ¡Besos!